hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo Tarraco FR 2023 ya quedan pocas piezas aprovecha la promoción de buen fin las irrechazables de SEAT Tarraco FR 5 pasajeros 730 mil 900 pesos si la quieres de 7 pasajeros o tercera fila 755 mil 900 pesos las irrechazables del mes de noviembre te la puedes llevar con crédito de casa crédito SEAT servicios financieros con un año de seguro gratis comisión por apertura gratis más dos años de servicios de mantenimiento completamente gratis y a esto le agregamos cero por ciento de deducible en caso de pérdida total motor 1.4 turbo 150 caballos de potencia techo corredizo panorámico faros con tecnología full led calaveras también en led calaveras continuas vamos a contar con bits audio iluminación ambiental multicolor asientos en cubo completamente eléctricos con tres con tres memorias ahora bien si estás buscando llevártela de contado o con algún crédito de banco con todo gusto te apoyo a iniciar tu trámite de contado vamos a tener un precio especial un bono de descuento de 32 mil pesos para que te lleves Tarraco FR 2023 últimas piezas tengo disponibilidad de color y versión ya sea 5 pasajeros 730 mil 900 pesos o para 7 pasajeros 755 mil 900 pesos recuerda que sea Tarraco tiene parcasis el cual nos va a facilitar la vida ayudando ayudándonos a estacionarnos de una manera más fácil más cómoda solamente presionando un botón vamos a contar también con cámara de reversa modos de manejo climatronic de tres zonas techo corredizo panorámico nuestro tablero digital detector de punto ciego te dejo mis datos de contacto aquí en la descripción del vídeo y van a estar apareciendo aquí en tu pantalla 55 37 17 75 94 te dejo un ejemplo de plan sea total para que te lleves Tarraco FR 2023 con toda la promoción de las irrechazables de SEAT